¡Ahora sí! Esta es mi tierra, así es mi Perú Esta es mi tierra, así es mi Perú Raza que el mundo escribiera la historia viril del imperio del sol En arbolada flamea, vi bandera, vi color En costa, montaña y sierra, con paz, trabajo y amor La riqueza de su costa, en el mundo sin igual Y la tierra generosa, fructifica nuestro pan Mientras la montaña espera, quien la vaya a conquistar El orgullo de mi raza, en la historia del Perú Y quiero que te tondero, con sabor a gratitud Se escuchen los cuatro vientos, en el norte, centro y sur Y dice Esta es mi tierra, así es mi Perú Esta es mi Perú Esta es mi tierra, así es mi Perú Oiga, cajonea, cajón Con el cajonear sincero Y la guitarra en la mano Decimos a los peruanos Que todos somos hermanos La riqueza de su costa, en el mundo sin igual Y la tierra generosa, fructifica nuestro pan Mientras la montaña espera, quien la vaya a conquistar El orgullo de mi raza, en la historia del Perú Y quiero que te tondero, con sabor a gratitud Se escuchen los cuatro vientos, en el norte, centro y sur Y dice Esta es mi tierra, así es mi Perú 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 Música Cuando tengas que partir Quiero que sepas Que estaré pensando en ti Todos mis días Vivirás en mi alegría y mi tristeza Reinarás en el altar del alma mía Al partir me dejarás Tus agonías En la casa que sin ti Quedó muy triste Nadie ocupara el lugar Que tú tenías Porque se murió mi amor Cuando te fuiste Nadie ocupara el lugar Que tú tenías Porque se murió mi amor Cuando te fuiste Cada domingo a las doce Saldré a la ventana Para esperarte como antes Después de la misa Y en la esquina solitaria Voy a ver a mi alma Que espera tus pasos Buscando mis brazos Y sin tu sonrisa Se irá el sol De la mañana Te llorarán las campanas Cada domingo a las doce Después Después de la misa Cada domingo a las doce Saldré a la ventana Para esperarte como antes Después de la misa Y en la esquina solitaria Voy a ver a mi alma Que espera tus pasos Buscando tus brazos Y con tu sonrisa Se irá el sol De la mañana Te llorarán las campanas Cada domingo a las doce Después Después de la misa Cada domingo a las doce Después Después de la misa Cuando tengas que partir Quiero que sepas Quiero que sepas